Entiendo que hubo una agresión para... Sí, bueno, el día de hoy, los compañeros, desde por la madrugada, empezaron a ser provocados con el deseo de ir llevar a que los cámaras fueran agredidos por la gente de aquí de la herradura real, que la encabeza señora Alejandra, y bueno, y apoyada por algunos otros grupos de la central de Abastos. Para esto hemos hecho prácticas con el ayuntamiento, pero bueno, nos quedaron de darnos algunos planteamientos. Desde una reunión que tuvimos hace 20 días, no nos dieron nada. Al contrario, esto vemos que es un acto de provocación, porque el ayuntamiento no nos recibió, no nos explicó cuál era la propuesta. Bueno, y ahora se esperaba que el día de hoy, pues esta gente le hiciera el juego que les hace de provocar una agresión y hacer un enfrentamiento entre vendedores, y así justificar el asunto de la represión a los compañeros. Se dan cuenta, los compañeros son comerciantes, se dedican al comercio, llegando a sus familias, y bueno, se ve esta gente que quiere abrir los compañeros, gente de la central, con alguna gente malandra, que también que vienen armados. Vienen armados. Vienen armados. Aquí es importante señalar que en todo momento hemos estado abiertos al diálogo, nosotros como organización, y hemos tenido mesas de trabajo con el propio ayuntamiento, en lo particular con el secretario de Gobernación. Bueno, hemos respetado nosotros los acuerdos, ya que ellos se expulsaron de la parte de la herradura chica, expulsan a unos vendedores. En esa situación les hacen altos cobros, los maltratan a los productores, que vienen de la zona de Cholula y de Atlixco. Y en esa situación, bueno, se ven en la necesidad de ocupar un espacio en la parte de afuera. Y sin encambio, el día de hoy, la gente del consejo de la central de Abastos, junto con la...